Hola, bienvenidos al show de Jesús. Aquí estamos en la nieve. Gracias a Dios hemos llegado hasta aquí. El día de hoy les quiero compartir un mensaje corto. Hoy les quiero compartir un mensaje corto. Espero que este mensaje toque sus corazones y ministre sus vidas. Espero que este mensaje toque sus corazones y ministre sus vidas. Quiero empezar con una oración. Quiero empezar con la oración. Gracias Jesús por este maravilloso día. Gracias porque estamos en el nube, Dios. Por favor, God, take control of this life. I'm just an instrument, God. Do whatever you want to do, God. This is your Jesus show. It's not about me. This is your Jesus show. Do whatever you want to do today. Padre, te pido que hoy hagas tu voluntad, Señor. Este no es mi show. Es el show de Jesús, Padre. Yo solo soy instrumento, Padre, que tú vas a usar. Te pido que el día de hoy hagas tu voluntad y me guíes conforme a tu voluntad, Padre. Declaramos cielos abiertos. Padre, eres bienvenido a este lugar. Tu presencia es bienvenido a esta naturaleza. Padre, you are welcome to this place. This nature, you made this nature. You are welcome to your nature. You are welcome to this wonderful place. Thank you, Father God, because your presence is already here. Gracias, Padre, porque tu presencia ya está aquí. We declare all this in the name of Jesus. Declaramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me gustaría empezar con una canción que se llama Mariposa. I would like to start with a song. It's called Butterfly. This song talks about a process that the butterfly goes through before she becomes a butterfly. Before she becomes a butterfly, she goes through pain. She goes through these different stages. And finally, she becomes a butterfly. But she has to go through a process in order to become a butterfly. And sometimes our life is like that. Sometimes we don't see the victory. Sometimes we don't see the end. And we think that we're not going to make it to the goal. But you are going to make it with God. It just takes time and it takes a process in order to be a butterfly. And this song that I want to share with you today, we're going to share with you today. And with the help of God, we can achieve cualquier mueta. We can achieve cualquier metamorphosis. solamente en la fuerza de Dios y con la guianza de Dios. Y esta canción habla de eso, de la metamorphosis, que tuve que pasar, que a veces tenemos que pasar y que yo como personalmente yo tuve que pasar para lograr mi sanidad. Dios hizo un milagro en mi vida. Yo estaba enferma de lupus. Pero gracias a que Dios hizo un milagro en mi vida, hoy tengo alas de mariposa y ya no estoy enferma. And this song, it's called Butterfly, and it talks a little bit about my testimony. Before I became a butterfly, because I believe I'm a butterfly, and you're a butterfly of God, if you believe it. Before I became a butterfly, I was in a lot of pain. I was sick. And God did a miracle in my life. And He saved me. He gave me salvation. And He did a miracle in my life. And He gave me queens of a butterfly. And I believe I'm a butterfly because God healed me from a disease. He healed me. And He did a miracle in my life. And now I can sing. And now I'm alive. And I survived. I survived to the dead. Sobreviví tantos ataques de muerte por la enfermedad. Pero ahora estoy viva por la gloria y honra de Dios. Todo esto es de gloria a Dios. This is glory to God. And if I'm here talking about my testimony, if I'm here singing this song, it's thanks to God. Y si estoy aquí cantando esta canción, es gracias a que Dios me rescató de la muerte, a que Dios me rescató de la enfermedad. Y mi testimonio es muy largo, pero quiero empezar con esta canción. And my testimony is really long, but I want to start with this song. La, 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 la. Mariposa, prepárate hoy. Hoy es un nuevo amanecer. No dejes que lo que pasó ayer destruya hoy tu ser. Mariposa, deja de viajar en círculos. Es tiempo de mudar a un nuevo horizonte. En la metamorfosis me han creído débil, en el duro proceso, frágil y sin vuelo. Nunca has sido mariposa, frágil, nunca has sido mariposa, frágil. ¿Por qué tus alas hoy te levantan? Vuela alto en los cielos, los cielos, ¿por qué tu Padre hoy te levantan? Sembraste la semilla del fruto que hoy florece, tu fe permanecía durante la sequía. Sembraste la semilla del fruto que hoy florece, tu fe permanecía durante la sequía. Nunca has sido mariposa, frágil, ¿por qué tus alas hoy te levantan? Vuela alto en los cielos, los cielos, ¿por qué tu Padre hoy te levantan? Vuela alto en los cielos, ¿por qué tu Padre hoy te levantan? El nuevo horizonte es tú, vuela mariposa, serás llevado en el cruz del tiempo. El Espíritu Santo, tu Padre estará contigo a donde sea que vaya. Pero déjame decirte que cuando tú oras constantemente con fe y te levantas y te pones de rodillas y le clamas al Padre por tu sanidad, ya sea una sanidad del corazón o una sanidad física, emocional, sea la necesidad que tengas. Cuando tú clamas todos los días y tú le pides al Padre de rodillas y estás en perseverancia y en constancia pidiéndole eso que tú necesitas. Créeme que Dios escuche tu oración. Yo estuve pidiéndole por muchos, por muchos años, le pedía, le rogaba a Dios que me sanara. Y yo muchas veces pensé que ya no lo iba a hacer y me desesperaba. Y le decía, Dios, si tú existes, ¿por qué no me sanas? ¿Por qué no me has sanado? Pero es un proceso y gracias a Dios hoy puedo testificar que Dios me sanó y estoy sana y realmente me siento como una mariposa. Esta es la primera vez que hago un mes vivo en la nieve y me da mucha felicidad porque es algo que yo había soñado, algo que Dios había puesto en mi corazón, una visión, un sueño que Dios había puesto en mi mente, de venir a hacer este show aquí a la nieve. Uno de mis sueños era hacerlo en la playa, en las montañas, en las nieves, en los pinos, en todas partes del mundo es mi sueño, pero estoy muy agradecida que Dios me permitió hacerlo hoy, aquí, en la nieve. Yo cuando estaba enferma, yo no podía estar en el frío, mucho menos en la nieve. Pero Dios es un Dios de milagros y ahora literal me siento como esta mariposa entre tanto fino, como pueden ver, está hermoso. Chicken. Está lleno de pinos y estoy muy contenta de estar aquí, muy agradecida con Dios. No fue fácil llegar a este en vivo, como les cuento, todas mis chocoaventuras que vivo antes de, todas las chocoaventuras que vivo antes de entrar a estos en vivos. Entonces, I'm really grateful that I'm here with you guys singing like a butterfly. I literally feel like a butterfly in between so many pines and so many trees. And I'm so grateful. So many times I asked God to heal me and I thought He was not going to heal me anymore. But if you pray to God every day, if you're, I don't know how to say perseverancia, but if you're constant in your prayer, believe me, God is going to hear your prayer. He's going to make the miracle that you're asking. Maybe your miracle is in your heart. Maybe it's in your emotions. Maybe it's in your body. Maybe, whatever it is. Let me tell you that God can heal you. But you have to have faith. Tienes que tener fe para poder creer en los milagros que Dios puede hacer. Porque Dios es un radical. Dios es radical. Dios es un Dios sin límites. Lo que la ciencia no puede hacer. Lo que un doctor dice que no se puede hacer. Lo que un humano dice que no se puede hacer. En la fuerza de Dios, Dios sí lo puede hacer. Dios es tu solución. Dios es tu salida. Maybe a doctor tells you he can't heal you. Maybe you have a mental illness disease or maybe a body disease, any diagnosis that you have. And the doctor tells you you can't get healed. But let me tell you that there is healing. And the best doctor is God. And he can make miracles. He's a God that has no limits. And if he heal me, he can heal you. And I'm very, very grateful that I can be here on the snow. So, singing, this is the first time I sing in the snow. God put this vision and this dream in my mind to come here on the snow and sing and give my testimony. And I'm so happy and I'm so grateful that I can be here with you guys and sharing my testimony. Sharing all the blessings and the glory and everything that God has been doing in my life. God did these miracles in my life. And not just with the disease. He did miracles and a lot of things in my life. And I'm really, really happy to be here. And I was saying in Spanish that before coming here, every time that I come to this Facebook Live, I have this super, I don't know how to say it in English. I have this Choco Aventuras. Because, like, these crazy things happen to me. Every time I come here, there's a lot of crazy things that happen to me before I come to a Jesus Show Live or Facebook Live. And there's a lot of things that happen to me. Like, there's a lot of opposition. And a lot of crazy things happen before I come here. But the glory to God because I'm here. Before I came here, I fell, like, three times in the snow. And it was really weird because I know how to skate in the snow. So I have balance. I don't know how it happened, but I feel like literally someone put the feet on my leg and I fell. And I fell, like, three times. And I stand up and I fell again. And I stand up and I fell again. And I was like, what is going on? I'm about to do this live. And there's all this opposition. I know this is not normal. This is supernatural. This is, the devil is not happy that I'm here with you guys talking about my testimony. So there's a lot of opposition. But we declared that God's presence is here. Hay mucha oposición. Es muy normal. Siempre que hago estas cosas, vienen como chocaventuras. Siempre me pasan cosas. Y antes de que empezara este en vivo, me caí tres veces. Y es muy raro porque yo sé patinar sobre hielo. Y honestamente, tengo balance. Pero yo sentí como que literalmente alguien me puso un pie y me caí. Me caí feo. Me volví a parar y me volví a poner el pie. Así lo sentí. Me volví a caer y me volví a levantar. Me volví a caer y me volví a levantar. Y dije, ¿sabes qué? No sé cómo, pero yo voy a hacer Jesus Show. Aunque me haya caído. Aunque se me quemó la mano con el frío. No me importa. Yo voy a hacer Jesus Show. Porque a eso vine a este lugar. Porque más que venir a disfrutar, vengo a adorar a Dios. En todo lo que hago, vengo a adorar a Dios. Y llegué y dije, bueno, voy a cantar. No importa. Tardé casi una hora tratando de construir el show de Jesús, el letrero. Y nunca me pasa que me tardo tanto. Pero así pasa. Esto es normal. Es parte del show. Y me llevó un tiempo para preparar esta foto. Pero sé que es normal. Esto sucede porque su posición es normal. Pero sé que Dios está conmigo. Sé que su presencia está conmigo. Y pues yo sé que su presencia está conmigo. Quiero cantar otra canción. Quiero cantar otra canción. Y quiero mostrar un mensaje corto para ustedes. Esto no fue el mensaje. Esto fue lo que les iba a contar o compartir hoy. Solo quería decirles todo lo que pasó antes de que empezara. Pero quiero cantar otras dos canciones. Y quiero darles un mensaje corto de lo que les quería compartir el día de hoy. Y quiero cantar otra canción. Y quiero cantar otra canción. Gloria a Dios. Estamos en la nieve. Recuerda la salvación de Dios Lo que Dios hizo en mi vida Cristo murió en la cruz por nosotros Cristo murió en la cruz por nosotros Para darnos salvación Juan 3.16 dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo un ingenito Para que todo aquel que en él cree No se pierda, mas tenga vida eterna Si tú crees que tienes vida eterna Tú eres salvo Y Dios está contigo No me despreciaste Sino que me abrazaste Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Lo diste todo por mí Mi Jesús Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Lo diste todo por mí Mi Jesús Precioso Jesús No entiendo como siendo pecador Fuiste a la cruz por mí Lo entregaste todo No te reservaste nada Conociendo la maldad Conociendo la maldad que había en mí Y todos mis errores No me despreciaste Sino que me abrazaste Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Lo diste todo por mí Lo diste todo por mí Mi Jesús Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Lo diste todo por mí Mi Jesús Tu amor es alto Es profundo Y es ancho Sobrenatural Tu amor es alto Es profundo Es profundo Y es ancho Sobrenatural 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 Cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí, y en cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacía por ti, Él murió en la cruz por ti, murió por tus pecados, y tus pecados han sido perdonados, han sido lavados. Si tú crees, eres hijo de Dios, tú eres un hijo de Dios, y Él te ama, y Él te quiere decir que Él está contigo en las circunstancias difíciles, en el frío, en la dificultad, en la desesperación, en la enfermedad, en la ansiedad, en tu soledad. Quiere decirte que no estás solo, que Él está contigo, que Él murió en la cruz por ti, que hay salvación, que hay solución, que hay un propósito por el cual sigues vivo, que hay un propósito por el cual, por el cual tú estás en esta tierra. Su amor es alto, y es profundo, y es sobrenatural, es más grande de lo que tú puedes imaginar. No tienes que ser perfecto para hablar con Dios, Dios ya murió por tus pecados. Padre, te entrego este en vivo, Señor. Sé que ya oré, Padre, pero te lo entrego, Señor. Y declaro que toda oposición y todo ataque del enemigo se va en el nombre de Jesús. Declaro que toda potestad, que todos los vientos del enemigo se cancelan en el nombre de Jesús. Y declaro los vientos de gloria en este lugar, los vientos de gloria en este lugar. Declaro tu presencia en este lugar, Padre, que restaura corazones, que abre las mentes, Padre, que quita las vendas, Padre, que puedan entender, Padre, y puedan ver que tu amor es sobrenatural, que puedan sentir tu presencia, Señor, que puedan sentir tu presencia. Yo declaro que la presencia de Dios está ahí donde estás. Si tú lo crees, lo declaro en el nombre de Jesús. Declaro que aumenta, se aumenta la fe de tu corazón, se aumenta la fe en ti, en el nombre de Jesús. Declaro que la presencia de Dios restaura y transforma tu casa, donde quiera que estés, en el nombre de Jesús. Declaro una atmósfera de sanidad, de liberación, una atmósfera llena del fuego de la presencia de Dios. Declaro que la presencia de Dios restaura en tu vida. Declaro que Dios está con tu vida. Declaro una atmósfera de liberación, de la presencia de Dios en el nombre de Jesús. Declaro que Dios está con tu vida. Declaro que Dios está con tu vida. Y su amor es tan grande. Su amor es tan grande. Es sobrenatural. Su amor es sobrenatural. Es profundo. es más grande de lo que tú puedes imaginar puede comparar a ese gran amor nada se puede comparar a ese gran amor y tu amor es sobrenatural no tiene condición su amor es sobrenatural Dios no está esperando a que tú seas perfecto para que hables con Él para que tengas una relación con Él Él te ama tal y como eres y yo declaro que Él va a poner en ti el discernir lo bueno y lo malo hacer las cosas para agradar su corazón yo declaro que Él va a poner el querer como el hacer para que tú puedas hacer las cosas para Él y discernir lo bueno y lo malo que solamente Dios te pueda ayudar a discernir lo bueno y lo malo eso amor es incondicional no es como el de los humanos que te quieren a veces si haces algo o si les das algo tristemente a veces el amor humano es así te quieren con algo a cambio pero Dios no quiere nada a cambio Dios solo quiere que le des su corazón Dios solo quiere una relación contigo una oración en las mañanas Él solamente quiere ayudarte ser tu amigo ser tu padre ser tu doctor es un es una es hermoso tener la presencia de Dios Dios no quiere para ti para ser perfect Él quiere una relación con ti en las mañanas Él quiere tener la divotación con ti en las mañanas Él quiere hablar con ti en las mañanas Él quiere Él quiere Él quiere ser tu best friend Él quiere ser tu doctor Él quiere es incondicional sometimes la human love sometimes la human love es waiting for something back es asking for something from you sometimes the human love es es not enough sometimes the human love es es empty but God love has no limits God love loves you without you giving anything back God loves you without He's not waiting for you to be perfect and and the love of God is sobrenatural is I don't know what to say in English but sorry God wants to have a relationship with you every day God wants to love you God wants to help you God wants to be your father He wants to be with you 24 7 not only when you feel sick not only when you have a problem He wants to be with you when you happy when you sad He wants to help you when you angry He wants to be around He wants to be in your life He is not asking for anything He just want your heart He just wants to love you He just wants to be your father He solo quiere ser tu padre He no quiere y tu amar es sobrenatural no tiene condición no tiene final y tu amar es sobrenatural y ahorita que estaba adorando a Dios Dios ponía en mi en mi mente muchas veces el amor se va muchas veces esa persona que tanto amaba se va muchas veces ciertos familiares ya no están ciertas personas ya no están porque el amor humano es temporal porque el amor humano desafortunadamente tiene un límite de tiempo pero el amor el amor de Dios es sobrenatural y no tiene límites el amor de Dios es eterno Dios Dios me me pensaba en mi mente porque esa es la forma que me habla para hablar con ustedes Dios pone pensamientos en mi mente es la forma que Dios se comunica conmigo y Dios me maybe sometimes human love tiene el fin maybe hay familias o personas que no están aquí conmigo human love tiene limit human love es solo para un tiempo pero el amor de Dios no tiene limit no tiene tiempo el amor de Dios es forever es eterno yo te invito a que tengas una relación con Dios en oración yo te invito a que tengas el amor verdadero el amor eterno yo te invito yo te invito a relación con Dios en la palabra en la palabra en la palabra porque porque te invito a que tengas a que tengas con Dios con Dios a que tengas a relación con Dios yo te invito a que tengas a relación a que tengas a que tengas amor amor maybe maybe you feel sad because the love that you had either your family or your love or whatever whatever it is it's not there maybe it's empty maybe it's not there but God's love God's love is with you you're not alone you have eternal love tal vez esa persona ya no está pero Dios está contigo su amor eterno está contigo y ese amor es suficiente and that love is enough quiero leerles quiero leerles salmos siento ahora si les voy a compartir el mensaje corto que tengo espero que sea corto les quiero con con a leer salmos 118 aquí lo tenía pero con todo este show de querer acomodar todo se me cayó la Biblia se me cayó todo se cayó es normal lo bueno que sabemos que todo lo que pasa todo lo malo al final con Dios obra para bien we know that everything bad that happens with God everything becomes good and I have the the text and the Bible but my Bible fell everything fell down a lot of things happened before coming here but we know that everything that happens with God God transform everything into good whatever is bad becomes good because that's the way things work with God Salmos 118 les quiero leer Salmos 118 antes de darles el mensaje corto que tengo para ustedes más que un mensaje es un pensamiento es una reflexión que quiero compartir con ustedes porque quiero que se vea la nieve me encanta la nieve estoy muy contenta Salmos 118 24 si tienes tu Biblia la puedes abrir y lo puedes guardar lo puedes apuntar este Salmo te va a ayudar muchísimo la palabra de Dios es pan es alimento a nuestras vidas es agua para es un agua que podemos beber un manantial de vida un agua donde nos restauramos donde su palabra nos perfecciona nos da sabiduría nos prepara nos da respuestas nos hace más sabios nos ayuda en la dificultad este libro esta la Biblia ha hecho maravillas en mi vida este libro es un tesoro porque este libro te da soluciones Dios habla a través de este libro y te da un coste te da te da un maestro te da te da te da te da te da te ayudas a ser un mejor padre a ser una mejor hija a ser una mejor mujer este libro es el manual este libro es el tesoro que te ayudará a hacer muchas cosas en este mundo es un manual de vida este libro es es un regalo hermoso de Dios este libro es un regalo hermoso de Dios eso lo valoro mucho y le agradezco mucho a Dios que puso una persona muy especial a que me lo diera esa persona especial yo la honro y la quiero mucho 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 porque es una guerrera es una persona que que está apasionada por Cristo que ama tanto a Dios y esa persona me regaló una Biblia Dios puso en su corazón darme una Biblia y es la hermana socorrito y le quiero agradecer mucho por darme esta Biblia porque esta Biblia ha sido de tanta bendición para mi vida y sé que la voy a tener toda la vida yo creo que la voy a tener toda la vida porque esta Biblia ha cambiado mi vida es Dios usándola a ella Dios hablándome a través de esta Biblia y me encanta porque tiene una mariposa pero bueno ya estoy cambiando de tema I love I love the person that gave me this Bible because she's a she's a warrior she's a wonderful woman that inspired me she's she's in love with God she's crazy for God and she gave me this Bible her name es socorrito and I love her and I miss her y le extraño mucho y la bendigo y le mando saludos Salmos 118 24 dice hay mucho viento disculpen dice este es el día que hizo Jehová nos gozaremos y alegraremos en él oh Jehová sálvanos ahora te ruego te ruego oh Jehová que nos hagas prosperar ahora bendito el que vive en el nombre de Jehová desde la casa de Jehová os bendecimos este texto de verdad hermanos me amigos me impacta mucho en mi vida porque me recuerda tener gozo en mi corazón me recuerda tener ese gozo y esa plenitud de de esa felicidad en Dios y me hace recordar que la felicidad no depende del dinero que la felicidad no depende de la circunstancia es que la felicidad depende de Dios puedes tener un mal día puedes tener malas circunstancias sé que la cuarentena el proceso del COVID todo lo que está pasando puede ser difícil pero cuando tú tienes el gozo de Dios tienes plenitud de vida tienes esa estabilidad y no puede ver desánimo porque Dios te ayuda en tu circunstancia en tu metamorfosis Él te ayuda a ser fuerte Él te ayuda a ver las cosas diferentes porque tienes el gozo tienes ese respaldo tienes la presencia de Dios este libro dice que este es el día que Dios hace para nosotros para tener alegría y para ser feliz I love this Bible text I translated lo traducí como pude I translated I translated myself I'm sorry I don't have a Bible in English but I know that you guys understand en Salmos 118 I love it because it it helps me to understand that there is joy in God and that we have to be happy and positive maybe it's not it's not easy it's not easy it's difficult because the situation with the COVID the process maybe your circumstances maybe maybe you're sick maybe you feel done there's a lot of reasons why we feel the way we feel but this text reminds me to have joy to have joy and the joy you can only find it in the presence of God maybe you can you can try to find the joy and the money and the people and other things and the material things but there's nothing that gives you joy like God the joy of God gives you stability it gives you emotional stability there's no sadness sadness that can distract you because the presence of God makes you feel that there's a reason to live there's a reason to smile maybe the world can be ending everything can be a chaos everything maybe is horrible but if you have the presence of God you're okay because you have God with you and everything becomes okay you don't die because you have the presence of God no te mueras porque tienes la presencia de Dios and that's what I really love this Bible verse because it reminds me to be light in the darkness it reminds me to have joy in the sadness have joy in the darkness be light in the darkness it's not an easy thing to do I'm not saying that you have God and everything is easy no but when you have God you have the strength to be you have the strength to accomplish your goals to accomplish to 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 battle the 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 battles that you have to fight the battles that you have you can fight the battles the battles of life because God is with you y no estoy diciendo que tienes a Dios y tu vida es perfecta y ya tienes el gozo y ya nada es difícil no es difícil estar con Dios pero es más difícil estar sin Dios y estar con Dios te ayuda a tener una estabilidad una plenitud de gozo quiero leerles una reflexión del devocional que leí hoy también estoy muy agradecida la persona que me dio este devocional lo bendigo lo amo mucho y voy a compartirles este devocional que es el devocional de hoy y ya con esto termino termino con el devocional que les quiero compartir que tuve esta mañana y ya con esto termino porque no quiero extenderme mucho las 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 llantas y las lanchas no sé que eso me están esperando el parque de diversión me está esperando ahí atrás me están esperando ahí atrás así que me tengo que apurar pero no, no, no me tengo que apurar Dios haz conforme a tu voluntad porque vengo a adorarte a ti hasta en mi tiempo de diversión ok les voy a leer esta reflexión lo voy a tratar de traducir inglés lo mejor lo mejor que pueda voy a tratar de traducir lo mejor que pueda dice esta reflexión este devocional de hoy dice así ven a mi ah no perdón enero 18 2021 dice así te estoy llevando por las alturas sin embargo en el camino hay subidas y bajadas a la distancia quizás veas picachos nevados que reflejan la luz del sol desear ay el viento el viento desculpe desear alcanzar esas alturas es bueno pero para lograrlo no debes tomar atajos deja que las alturas te inviten a ascenderlas pero sigue junto a mi aprende a confiar en mi cuando las cosas vayan mal alterar tu rutina acentúa tu dependencia de mi aceptar las pruebas con confianza trae bendiciones que superan lejos cualquier cosa camina mano con mano conmigo a lo largo de este día con todo mi amor he planeado cada pulgada del camino la confianza no decae cuando el camino se pone rocoso y escabroso aspira profundo aspira profundo de mi presencia y agárrate firme de mi mano juntos lo haremos atentamente Jesús yo lo voy a leer en inglés am taking you to the mountains there is downs and ups and maybe maybe you can see the sun maybe you want to go up but in order to go up there is a process don't take shortcuts it's really easy to take shortcuts but don't take shortcuts just stay in the process and have faith in God I'm gonna I'm gonna guide your steps I'm gonna walk with you focus in me and not in the circumstances focus in my presence learn to accept the battles fight the battles with me with my presence your faith your faith is in me with my faith you're gonna be able to succeed in every challenge walk with my hand in this process in this in this camino in this way the faith the faith is with you maybe the process it gets hard but breathe my presence breathe my presence take my hand and we're going to do this together you're not alone Jesus my English is not that good I hope I translate it the way you guys understand but I pretty much got saying that the process maybe feels long maybe the process is difficult maybe you want to take a shortcut and maybe you want to give up but God wants to tell you don't give up don't take a shortcut stay in the process hug your process bless your process because I'm with you because God is with you because God is going to give you the strength to finish this battle God is going to give you the strength to fight this battle to succeed in this battle God is going to give you the strength to walk in the snow to walk in the water to walk anywhere you go everywhere you go God is going to give you this strength God is with you and this message me encant because God says in the mountains in the snow in the land in the valley in your house in the water I will walk walk with you in the anxiety of the enfermed I will walk with you maybe 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 you it you are you you are you are maybe más altas. Dios quiere convertir tu metamorfosis en mariposa, pero tienes que dejarlo con tu fe. Tienes que orar, tienes que creer, tienes que clamar de rodillas, tienes que pelear tus batallas en la fuerza de Cristo. Cristo te va a dar esa fuerza para pelear la enfermedad, para pelear tus batallas, para pelear tu dificultad. Dios te va a dar la fuerza para superar lo que tienes que superar, para avanzar, para guerrear, para ganar. Él te va a ayudar a lograrlo. Me encanta mucho todo lo que dice este devocional. Dice, en el camino hay subidas y bajadas. En el proceso hay subidas y bajadas. En el mar hay olas altas y olas bajas. Pero en el barco Dios está contigo. Ese barco tal vez se va a ir para arriba, se va a ir para abajo, pero al final del día ese barco va a estar en estabilidad con la presencia de Dios. Tu barco, en tu barco, en tu casa está la presencia de Dios y no te vas a hogar. Tal vez subas y bajas, pero no te vas a hogar. Me gusta esta parte que dice, a la distancia quizás veas picachos nevados que reflejan la luz del sol. Me encanta porque dice picachos nevados y esto encaja perfecto como a la nieve. Como si Dios, bueno, Dios sabía que hoy iba a venir a la a la nieve. Pero nunca me iba a imaginar que mi libro devocional encajara con lo que voy a hacer hoy. Y así es Dios. Y usted habla bien sorprendientemente. Dice picachos de picachos de nieve, picachos nevados que reflejan la luz del sol. Y yo puedo ver picachos de nieve que reflejan la luz del sol. Miren, los voy a enseñar. Allí hay picachos de nieve que reflejan la naturaleza, que reflejan la hermosa naturaleza que Dios hizo para nosotros. Aquí en la naturaleza, en la nieve, Dios refleja su amor. Ay, mi amor, la naturaleza, Dios refleja. Y tal vez estos picachos, yo los veo como que estos pedacitos de nieve son poquitos. Como pueden ver, son bien poquitos. Pero si vamos avanzando, si vamos avanzando, si vamos avanzando, ven como los pedacitos de nieve están bien poquitos y luego conforme vamos avanzando, se hacen más. Tal vez al principio tú mires como que mires tu situación, mires tu siembra o tu semilla, la mires así poquita. Dices, no, pues está seco. Esto es desierto, Dios. No veo nada, no veo nada. Tal vez sientas como que, como que no estás avanzando. Pero conforme vas avanzando, Dios te dice, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando. Mira, vas a llegar aquí a la nieve y poco a poco se va a llenar más. Esos huecos poco a poco se van a llenar. Esos huecos poco a poco, poco a poco, hasta estar en una, en una plenitud, hasta estar en un, en un total, en un total campo de, en una montaña de nieve. Tal vez tú empiezas así en el desierto, en lo seco, pero sigue caminando, sigue caminando. Ves esos pedacitos, esos pedacitos, esos pedacitos, hasta que llegas a totalmente la nieve. Y yo sé que este es un ejemplo muy, muy raro, pero eso es lo que Dios me estaba como hablando ahorita que estaba en la nieve. Dios me estaba diciendo, sí, empezamos como en un desierto, sí, empezamos como en una semillita, sí, no se ve nada, no se ve nada, no se ve nieve, no veo nada, no veo nada. Pero conforme vas caminando, vas caminando, vas caminando, con fe, con fe, con fe, se empieza a llenar de nieve, o sea, se empieza, empezó así sin nada y terminó esto así. Esto no creas que esta nieve, no creas que esta nieve empezó luego, luego, así como se ve. Esta nieve empezó a caer y empezó a verse así, seca, y poco a poco, poco a poco se fue llenando. Hubieron unos hoyitos hasta que llegó su totalidad, hasta que llegó a ser totalmente todo un campo, toda una montaña de nieve. Y Dios así nos explica. Tal vez tú no veas tu victoria, tal vez veas seco, tal vez tu semilla, tal vez no se vea la florecita, no se vea la plantita, pero Dios quiere decirte que sigas caminando, que sigas caminando, que no tomes ataques, que no te rindas, que sigas caminando, que tarde o temprano vas a ver la cosecha, que tarde o temprano vas a ver tu milagro, que tarde o temprano vas a ver esa montaña llena de nieve. Esa montaña completa, sin hoyitos, sin nada, completa, completa, completa. Y sé que es un ejemplo muy, muy chistoso, pero era lo que Dios me decía en esta mañana, ay, cuando estaba aquí en la, en la nieve. Y de verdad que Dios te puede hablar de mil maneras, a mí Dios siempre me habla a través de la naturaleza. Muchos creen que estoy loca, pero de verdad Dios me habla a través de la naturaleza. Así que si empezaste así, vas a terminar así, como una montaña nevada, como una montaña llena de bendiciones, llena de bendiciones. Una montaña nevada, una montaña completa, vas a llegar a la meta, solo permanece en el proceso, permanece en el proceso, porque vas a llegar, porque Dios está contigo. Y yo estaba explicando en español, pero voy a intentar decirlo en inglés. de los paredes, las montañas... Los paredes, los palos internos, las montañas que no hay mucho, los paredes, luego luego ir a la noche y hay montañas de montañas, hay montañas de montañas. And maybe in your life You start like this grass With nothing No snow But then you walk, you walk, you walk And then you go to the mountains And there is snow And maybe your life right now is like that I know it's a funny example But sometimes Our life starts like that Our process starts like that You don't see anything, you don't see the victory You only see the desert You only see the grass And this place, you only maybe see the grass But then you walk, you walk And you walk, you walk with faith Until you get to the mountain of snow And This place It didn't become snow just like that It took time This place was like this It was grass before it became A mountain of snow And our process is like that Process takes time Maybe your process looks long Maybe you want to take a shortcut But Stay in the process Don't give up Don't take shortcuts Because God is with you Just walk with faith Walk with faith And you're going to see your victory Because the battle is not yours It's God's battle And God is going to help you fight that battle God is going to help you Walk God is going to help you walk And make it to the mountain of snow Make it to the end To your victory To your blessings I hope you guys understand What I try to say I want to finish with this last song Quiero terminar con esta última canción Porque de verdad se está poniendo Muy muy frío Y yo no tenía frío Pero ahorita ya me estoy muriendo Me estoy congelando de frío Literal Me estoy congelando de frío Y no Este Quiero terminar como dije Con una alabanza I want to finish with a prayer I hope that you guys Understand the message of today Si se vino el viento bien fuerte Y no traigo suerte The wind came really really hard Quiero terminar con esta canción De aleluya Espero que este corto mensaje Haga ministrado sus corazones Haga tocado su corazón Y les haiga Les haiga ver Que Dios está con ustedes I'm going to finish with this last Aleluya song I hope this message Tucks your heart I hope this message Makes you see Things different And that God is with you It's a reminder That God is with you This message This message This message Is a reminder That God is with you Es que hablo en español Bien rápido Y trato de hacerlo en inglés Y como que no No me sale Pero vamos a cantar Esta última canción Y darle gracias Al Espíritu Santo Porque su presencia Estuvo en este lugar Estuvo en este lugar Dios te quiero pedir Padre que este mensaje quede en su corazón guardado Padre Gracias Señor porque tú hablases a sus corazones Padre Gracias Señor porque tú eres nuestra salvación, tú eres nuestro refugio Eres nuestra salida Padre Y en este proceso tú vas a caminar con nosotros Y en este proceso vamos a caminar con gozo y en plenitud de vida Porque tu presencia está con nosotros Y si tu presencia está con nosotros, no importa lo que esté pasando El caos se está derrumando, se está acabando el mundo Hay enfermedad, lo que sea, no importa lo que esté pasando Padre No nos va a destruir porque tu presencia está con nosotros El enemigo quiere venir a distraernos Pero el enemigo está vencido y tu presencia está con nosotros Thank you Jesus because your presence is with God Maybe the devil wants to distract us with the negative things But you want us to be positive, to have joy in you Maybe the circumstances are difficult, maybe there's a chaos Maybe everything looks bad and there's disease and there's a lot of things going on in the world But if your presence is with us God, we're going to be okay We're going to make it to the end There's a solution, there's a way And we're going to be able to walk in this process And not just walk and survive We're going to walk with joy We're going to be light in the darkness We're going to be light in this world And I ask you God to give us strength To walk through this process To be light in the world Y yo te pido Padre que nos des fuerzas Que restaure nuestras fuerzas para caminar en este proceso Y ser luz en la oscuridad Y no caminar solamente en el proceso sobreviviendo Sino caminar Padre con una actitud positiva Caminar con gozo en nuestros corazones With joy, with a good attitude Because God is in our heart Caminar con gozo, con una gran actitud Siendo positivos, agradecidos Porque Dios está en nuestro corazón Being grateful Being happy Because God's presence is with us I declare everything in the name of Jesus, amen Declaro todo esto en el nombre de Jesús, amen Aleluya 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 Alleluia 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 Chequen la hermosa naturaleza de Dios, chequen el cielo, se puede ver, sentir la presencia de Dios, que hermoso Alleluia 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 Alleluia